Lunes, 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 bienvenidos, acá comenzamos Desayuno Americano, el programa de Pamela David. Hola equipo, buen día, buen día, buen día, buen lunes, super fin de semana, la semana más corta del mundo, acá estamos con todos los temas y tenemos anticipos y tenemos temas centrales que no vamos a descuidar a lo largo de toda la mañana, pero que fin de semana movidito señora Cuever, de todo pasó, tenemos polémicas declaraciones tanto de Fernanda Callefón, como también de una periodista amiga nuestra, Marcela Godoy, que le fue con todo, tu locutora, periodista y locutora Marcela Godoy, que fue con todo contra Nicole Leumann, se transformó en tendencia el fin de semana. Todo fue un bolonqui en realidad, porque Nicole fue su amiga Luli de la Vega, que es una maquilladora del medio, que maquilla celebrities, y la maquilló para que le den el alta, cosa que no me parece mal, porque viste que las famosas cuando salen después de dar a luz en el hospital, están todos los paparazzi, todos los fotógrafos esperando la foto del recién nacido, entonces Nicole se quiso producir, y bueno, filmó y subió eso. ¿Qué pasa? Marcela Godoy le fue con los tapones de punta diciendo, no romanticen esto, que las mujeres no son eso después de parir. Exactamente, que salgan naturales. ¿Lo vamos a tratar hoy? ¿Cómo? Lo vamos a tratar hoy, lo vamos a discutir hoy. Lo vamos a tratar hoy, y también tenemos todo lo de Fernanda Callejón, que estuvo en Mirta, volvió a hablar de la violencia de género que habría sufrido con Dioto, y el doctor nos va a ayudar. Hola doctor Poletti, buen día, bienvenido. Vamos a tocar también ese tema, porque mucha gente se siente identificada, así que lo vamos a pasar todo bien limpito. Atención, escándalo en un shopping. El shopping no tiene nada que ver, pero ahora hay grupos de menores, de adolescentes, que se llaman Las Pandillas, y protagonizaron un verdadero escándalo, con lesionados una situación impensada en un shopping de Zona Norte, bus querido. Mirá, un escándalo. Esto es tortuguita, Pablo, la verdad, un escándalo no solo por lo que sucedió, sino porque hay cuatro chicos que quedaron heridos por la pan blanca, y además por la cantidad de gente que estaba circulando un sábado a la tarde por ese shopping. Nosotros estamos ahí, en el lugar de los hechos, y vamos a hablar con todos los protagonistas de este increíble escándalo. Lo que no faltaba, tema importante de la mañana, pero el tema central pasa por la provincia de Corrientes y por Loan. 11 días desesperantes. Comenzaron hoy los cruces entre todos los acusados, porque es un día que puede ser trascendente. Habla el gobernador de Corrientes, viaja Patricia Bullrich a Paraguay, ojo con esta pista, informe, y comenzamos el programa con el caso Loan. Son horas decisivas. No pueden encontrar en la provincia de Corrientes a un nene de cinco años. Y entonces ahora todas las miradas están puestas en este almuerzo donde pasó algo horrible. Porque si Loan no fue, no se perdió, no lo atacó un puma, se lo comió un yacaré, no le pasó nada, no lo picó una víbora. Alguna de estas personas permitió que alguien se lo llevara. ¿Qué piensa a esta hora? Espero que aparezca únicamente mi hijo. Eso es lo que pido, que aparezca. Alguien se lo llevó. ¿Se puede haber perdido? No, no, perdido no. Alguien le habrá llevado. Prisión preventiva indeterminada para los tres detenidos por la desaparición de Loan. Se trata de su propio tío, Bernardino Antonio Benítez, y de una pareja amiga de él, Daniel Oscar Fierrito Ramírez y Mónica del Carmel Millapi. Los tres imputados por abandono de persona. ¿Qué han dicho frente a la justicia? Que cuando iban caminando, los chicos inician una carrera, también confirmado por los chicos, en Cámara GESEL y también en la reconstrucción, y en ese momento lo llaman a Fierrito, a Daniel Ramírez, lo llaman por teléfono diciéndole que el papá estaba grave. Esta conversación distrae de los chicos a Ramírez. A los dos adultos. Y aparentemente también, según dice Mónica Millapi también en su declaración, la distrae a ella y se acerca al teléfono y es cuando pierde de vista a los chicos. Cuando ellos vuelven, los mayores, con los nenes, que usted pregunta por su hijo. Él le llama a la esposa, a mi hermana. Sí. Por teléfono de allá. Y llegó Loan acá. Claro. Y le dijimos que no. Y Loan, ¿no estaba con usted, Leo? ¿No estaban ahí jugando? Me dice, no, se fueron a tomar naranja. Me dicen así, ¿a dónde, Leo? Y allí ya me dicen. Pero espere, ¿hay naranja en su casa? Sí. Mandarina y de todo. ¿Y fueron a buscar naranja tan lejos? Tan lejos. Y eso es lo que yo le digo. Es raro eso. ¿Qué hacía toda esta gente almorzando juntas? Gente de diferente clase social. Cuando llegaste a la casa de Catalina, la abuela de Loan, ¿quién estaba en la casa? En la casa, cuando llegamos, ya estaban Laudelina, las hijas de Laudelina, dos hijas, y el nenito. ¿Quién es Laudelina? Laudelina es la tía de Loan. ¿Usted escucha el radio, escucha el audio? Sí, yo escucho el radio, el audio que sale de la oficina del comisario. Sonó el radio y decía, jefe, jefe, tenemos noticia, apareció el nene en una tapera. Está asustado, pero está bien. Está en una tapera, le decía. Este, Pablo, ¿quién es? Este es el comisario del 9 de julio. Este hombre tiene un prontuario por delitos sexuales y es el comisario, era el comisario del 9 de julio, ahora está detenido. Le pido que vuelan a punto cero, que se tranquilicen, porque esto nos saca del eje de investigación y nosotros tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en la línea investigativa. Yo creo que hay una psicosis conforme a las redes sociales y a lo que se comentan, entonces justamente tienen que ser responsables en ese tema porque no hay nada oficial. Este comisario detenido, sus protegidos, y hay que decirlos, detenidos, esta es funcionaria y este es naval. El día viernes, cuando fuimos a Corrientes, fuimos en el auto, no en la camioneta. La camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento. O sea que ha habido una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que llevamos la camioneta y que la trajimos lavada. Sin embargo, algo pasó en esa camioneta porque los perros marcaron restos de ADN de Loan en esa camioneta y por eso estos dos que hablaban tan tranquilamente fueron detenidos el viernes. Viste lo que dan las noticias, que dio positivo. Nosotros llevamos nuestros vehículos allá para resguardo, para que estén más seguros. Y evidentemente nos plantaron la ropa de Loan ahí y le habrán pasado por los asientos. Yo no puedo creer, te juro, lo que está pasando. No puedo creer, te juro. Acá están tapando algo que es evidente, que se está tapando algo, no sé quién ni cómo, pero hay olor feo. Hay olor feo y hay un nene de cinco años que todavía no aparece. Hay un escándalo nacional a tal punto que el gobernador de Corrientes 10.30 tiene que dar una conferencia de prensa a Gustavo y empieza la acusación de todos contra todos los que están detenidos y los que todavía no están, pero pueden estarlo. La primera información que podemos dar a esta hora de último momento acaba de llegar el reporte de Interpol Paraguay. Se decía que Loan estaba en Paraguay y se había difundido presuntamente una foto de un nene parecido a él ingresando a un centro médico. Bueno, la división antisecuestros de la policía paraguaya en conjunto con Interpol acaban de desmentir, fueron a chequear la información y dicen que sí, es un nene parecido, pero no se trata de Loan. Así que en principio esa información estaba circulando, que lo habían encontrado en Paraguay. Pero no es, perfecto. No es el nene... Bueno, vamos a dar toda la información y para que entiendan la trama, porque planteamos hace un rato con Gustavo y con Gonzalo, la gran cantidad de gente que participa de ese almuerzo donde algunos creen que hubo una puesta en escena para lograr el objetivo que era llevarse a Loan. Así que lo sumamos a Gonzalito también y nos metemos en la famosa mesa y en todo lo que está pasando en un día clave y determinante con la justicia. Esta es la famosa mesa del almuerzo familiar, llamémoslo de esta manera, en la casa de la abuela donde termina desapareciendo Loan. Porque la famosa versión de que Loan había ido a buscar naranja junto a los otros niños a 500 metros, está siendo desvirtuada en este momento por la gente. Porque los perros no fueron ni por casualidad y dicen, pasan los perros al naranjero, los perros no van. ¿Qué significa que el nene no estuvo ahí? ¿Quiénes son los que participaron de este almuerzo? El almuerzo de la casa de la abuela, ¿no? Ahí tenés, bueno, la abuela es la que preside la mesa, que es Catalina. Tengan el nombre de la persona que se sienta a la derecha de la abuela, que es Victoria Cailiaba, que hoy está detenida, en breve tiene que declarar en indagatoria... Exfuncionaria la señora, ¿no? Exfuncionaria porque le ha echado una hora, porque era funcionaria del departamento 9 de Julio, que es donde sucede todo, hasta que la detienen. Tienen a Victoria Cailiaba junto a Carlos Pérez, que es pareja de Victoria y es un marino retirado. Ellos dos son los más complicados en la causa, ¿por qué? Porque hasta ahora ellos dos están acusados de trata de persona. No así los otros detenidos que tenés, que es el tío, Antonio Benítez, y un amigo del tío que se llama Daniel Ramírez, y Mónica Milayapi, que es la pareja de Ramírez. Es decir, ellos tres están acusados de abandono de persona, pero ¿por qué? Porque estamos con ellos tres en la hipótesis inicial de que salieron a buscar naranjas con Loan y lo dejaron. Por eso, ¡ojo! Por eso, ahí te dejo, ahí te dejo, ¡ojo! Ahí está Loan. Ahí está Loan. Con su papá que le está cortando. Me da la sensación que ellos tres que hoy están por abandono de persona, en cualquier momento, el fiscal podría cambiarles la calificación y ponerlos como parte de esta presunta red de trata que se está investigando. Por eso fueron los primeros detenidos, lo que decía Gustavo, porque cuando los nenes se van al naranjal con estas tres personas... Supuestamente van, ¿no? Supuestamente. Los perros, hay algo bendito, chicos, ¿saben qué es? La tecnología y los perros. Porque te agarra un comisario como el que está ahí, ese delincuente... Que ahora vamos a hablar del comisario. Que jugó en contra y vos decís, che, el comisario cambia las pitas, pero tenés los perros que son clave, los teléfonos, las cámaras y los perros marcaron que Loan no fue. No, y además, estoy hablando de que primero la hipótesis era de que estos nenes con estas tres personas habían ido hacia un naranjal, hacia un árbol que estaba a varios metros de la casa. ¿Qué fue lo que sucedió después cuando gente que está investigando, o mejor dicho, que es de la asociación de Dupuy, llegó a la casa, se dio cuenta que en la puerta y al lado del baño había dos árboles de naranjas gigantes? Por ende, esa hipótesis empieza a caerse y después entran en juego estas dos personas, la exfuncionaria y el excapitán de naranjas. Sí, y hay un punto clave que presuntamente también los perros habrían, viste que tenés los perros entrenados, algunos en buscar rastros y otros en buscar rastros de olor de las personas. Le das ropa y ellos identifican. Y han identificado, insisto, en una etapa preliminar, después de todo esto, tiene que ser validado nuevamente, en una etapa preliminar, el olor de Lohan en el auto de esta persona que estamos viendo. ¿Quién es? Que es... Antonio Walter Maciel. No, en la de Carlos Pérez. Este es Walter Maciel, es el policía acusado de encubrimiento. El olor de Lohan estaba presuntamente en el auto de la pareja que está detenida bajo la figura de trata de persona. ¿No le llama...? En ambos autos, perdón, Pablo. En la camioneta blanca y en el porcarrojo. ¿No le llama la atención la presencia de ese matrimonio en ese almuerzo? Fue un almuerzo que se generó así de casualidad, porque algunos sostienen hoy, yo hablé con Brisa, que es una vecina que vive pared con pared con la familia de Lohan, y dicen, che, qué almuerzo raro, porque qué hace ese matrimonio metido ahí, por más que alguna vez a la abuela le hayan armado un pozo de agua en la casa y no sé qué historia. Como que se armó una puesta en escena para que alguien llame, distraerlos y llevarse al chiquito. Hay algo más raro, porque yo te puedo comprar, porque la verdad que yo he ido a almuerzos en donde me han invitado, donde conocía poca gente. Digo, quizás esto no sea tan inhabitual, yo no puedo juzgar esa situación. Pero había algo que dijo Gonzalo que para mí es clave. Digo, ¿vas a buscar naranjas cuando la naranja tenés al lado? Y ese video, ese video, que para mí es la clave del caso, lo tenemos para compartirlo con ustedes y después lo analizamos. Señor director, si me puede regalar el video de lo que estaba hablando Gonzalo recién. Mirá. A ver, describamos esto. Acá está el video, esto está mostrando la casa de Loan, tenemos el audio original del video. Acá está vos, fíjate, este es el paraje. Ahí está. Ahí está, este es el paraje. Acá subieron los chicos, no están las naranjas que se dicen. Acá tiene un baño, es el único baño que está en la casa. Fíjate que esto no está, no está para nada, no está para nada revuelto. No nos revisaron nada. ¿Ves? Eso acá, tierra removida, ¿no? No, 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 no. A ver, tendrían que haber hecho el rastrillaje más profundo, ¿viste? Sí, acá están las chicas de estas que te digo. Bueno, el baño es muy precario. De este lugar se lo llevaron. De acá se lo llevaron, detalles de la casa. De acá se lo llevaron. Este video lo hace Alan Cañete, que es abogado que está dentro de la asociación Dupuy. Y cuando llega a hablar con los familiares, empieza a filmar todo esto y se da cuenta de que lo de la teoría del naranjal... Exactamente, ahí están los árboles, ¿eh? Ya, exacto, ahí están los árboles. Mirá, acá están las naranjas en la casa. Exacto, lleno de naranjas. Ahí está la casa, ahí está la naranja. ¿Qué irías a buscarla a 500 metros? Bueno, importante lo que estamos viendo. Seis detenidos, Loan no aparece, América trabajando desde corrientes con muchos móviles. En uno está Cecilia Conesa. ¿Cómo te va, Cecilia? Buen día. Muy buen día, Pablo. Muy buen día a todo el equipo. Sí, así es, nos encontramos en Fiscalía, en la Fiscalía de Goya, donde hace minutos nada más ingresó Victoria Caillava, quien es la exfuncionaria de la localidad 9 de Julio. Hoy declararían Victoria, Carlos Pérez, quien es ex miembro de la Armada, y Daniel Fierrito Ramírez. También declararía el comisario, que también hoy están detenidos. Son seis detenidos por la desaparición de Loan, que desapareció el 13 de junio. Bueno, hace minutos nada más ingresó Victoria Caillava por este portón. La Fiscalía de Goya tiene dos ingresos. Dame un segundito, Cecilia, un segundito. Urgente, habla el gobernador de corrientes. Tuvo que hablar, sale, hablar el gobernador de corrientes. Esto pasa ahora. No vamos a descansar hasta que no tengamos la posibilidad de encontrar a Loan, saber exactamente qué pasó, y poner a los que tuvieron responsabilidades, dar y ponerlos a disposición de la justicia, como estamos trabajando de manera conjunta. Aparte de ello, quiero agradecer la colaboración que estamos teniendo de un montón de fuerzas que vinieron a la provincia de Corrientes y trabajaron conjuntamente, como tiene que ver el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, la policía de la provincia de Corrientes, que trabajamos y estamos con 600 efectivos abocados al caso. Trabajó la división Canes, la división Caballería, grupos especiales que hemos trasladado a la zona, con el grupo Grim, con el PAR, el PRIAR e Infantería, así como la división de delitos complejos, el Centro de Operaciones Especiales, que los tenemos vinculados fundamentalmente con Defensa Civil, el Comando Único de Operaciones de Bomberos, los brigadistas de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Santa Fe, de Entre Ríos, los bomberos voluntarios que también vinieron de otras provincias conjuntamente con los de Corrientes, el grupo de buzos correntinos que en este momento también siguen trabajando y que seguimos teniendo en cada una de las lagunas inmersiones que hicieron un excelente trabajo nunca antes visto, la Policía Federal Argentina, Canes personal también de la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina con lanchas y gomones, la Policía Científica, la Gendarmería Nacional, elementos del Ejército Argentino que trabajaron en la zona, la división Canes de las policías de Chaco, Misiones, Salta, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, Salud Pública de la provincia de Corrientes que hizo un importante despliegue también, drones que hemos puesto a disposición desde el primer momento, incluso con drones de visión nocturna que pertenecen a la policía de la provincia de Corrientes y también de Misiones, el helicóptero de la provincia de Corrientes, avionetas, grupos de parapentes que vinieron y que hicieron un trabajo excepcionalmente y que hemos rastrillado con todo este elemento, hemos hecho la búsqueda más importante que se tenga memoria en la provincia y hemos rastrillado centímetro por centímetro cerca de 30.000 hectáreas alrededor de la zona del hecho, lamentablemente sin dar con el paradero del OAN. Sí se han encontrado pistas que ahora está evaluando la justicia, concretamente una zapatilla y que seguimos investigando. Es altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar y seguramente seguiremos colaborando con la justicia, con todos los otros elementos que nos vaya indicando la fiscalía que en este caso se encuentra al frente de la investigación, pero que hemos puesto toda la dirigencia, todo el trabajo y toda la energía que es posible. No vamos a bajar los brazos respecto al tema y vamos a seguir investigando para alcanzar y llegar a la verdad y saber qué es lo que pasó con este niño desaparecido en la localidad del 9 de julio. Sé que hay audios que andan circulando atribuyéndoseme a mi persona, que nada tienen que ver, que no son reales, que han sido adulterados. Por lo tanto, repudio en este momento públicamente este tipo de maniobras que pretendan hacer en un hecho doloroso, pero que no son reales. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir estando a disposición de la justicia, la justicia provincial y la justicia federal. Creemos que es necesaria la participación también y la apertura de la causa a la justicia federal. Estoy en conversaciones también con el fiscal general, que es lo que seguramente va a ocurrir en el día de la mañana también. Hablé con Patricia Bullrich. Creemos que tenemos que estar hablando ya de una posible causa de trata y investigar a dónde está el menor, pero que hay que seguir trabajando de manera conjunta y vamos a poner nosotros a disposición todos nuestros recursos para seguir haciéndolo de manera conjunta con la justicia federal y la policía, la gendarmería y la prefectura naval argentina también como lo venimos haciendo. No hay que bajar los brazos. Estamos atentos a escuchar, a ver, oír de todo lo que podamos saber en este tiempo de que pueda acercar la población. Agradecemos a los canales locales y a los canales nacionales que están trayendo luz, fuerza y que estamos trabajando de manera conjunta. Hay que mirar permanentemente los niños que podamos ver y cualquier cosa. Estamos a disposición y atentos. No descartamos absolutamente nada en la investigación. Absolutamente nada. Hay personas detenidas, hay personas que van a seguir prestando declaración conforme tenemos noticias del Ministerio Público que se están dando declaraciones. Pero nosotros, como provincia de Corrientes, vamos a seguir trabajando incansablemente para que trabaje, para que encontremos a LOAN. El llamado a la madre del menor, y ahora lo digo públicamente, vamos a hacer todo lo posible para tratar de dar con el menor y poner nuestros sentimientos como padres que somos para que esto se esclarezca. Esto realmente tenemos que darle un impulso muy grande, como lo venimos haciendo con el gobierno de la provincia, y seguir trabajando para encontrar a LOAN. Y como digo, no vamos a bajar los brazos. Gobernador de la provincia de Corrientes, no descartamos absolutamente ninguna hipótesis. Hemos ratrillado 30.000 hectáreas, pero el nene no se perdió, así que pueden seguir ratrillando y no lo van a encontrar. Lo que pasa es que vos, un nene de 5 años, a ver, utilicemos el sentido común. Si vos ratrillaste 30.000 hectáreas de la zona cercana, estamos hablando de un nene de 5 años, ¿cuánto puede caminar? ¿Más de 30.000 hectáreas? No, no, pero es que ya no está más perdido. Claro, bueno, de hecho, Valdez, claramente, el gobernador de Corrientes acaba de decir claramente que para él la hipótesis principal es la de trata. Por eso está pidiendo la intervención de la Justicia Federal y por eso está interviniendo Patricia Burgos. Sin embargo, Pablo, y te dejo, creo que todavía faltan personas que tienen que estar detenidas por el caso. Sí, nuevas detenciones. Porque solo hay seis que están en esa mesa. Sí. Y lamentablemente no sabemos qué es lo que pasa. No, no, ya hay una sospecha generalizada. Vamos con Cecilia, con esa, urgente, trabajamos en vivo, día de declaraciones, día que ojalá sea un día trascendente en la investigación. Ceci. Sí, Pablo, bueno, como ustedes decían, ya hay seis detenidos. Se espera que en las próximas horas haya nuevos detenidos. Aquí en Fiscalía hoy van a declarar Victoria Caillava y su marido, Carlos Pérez, quien es ex miembro de la Armada y quien hace unos días se habría quebrado, el día sábado, más precisamente, se había quebrado ante un comisario y habría dicho que sabe dónde está Loan, pero también pidió que resguarden a su familia. Ayer, además, aquí en Fiscalía se presentó la mamá de Loan y el papá de Loan para que le puedan sacar sangre, para comparar la sangre de los padres, para comparar el ADN con la sangre que se encontró en uno de los autos de la pareja de la exfuncionaria, de este ex miembro de la Armada. ¡Manta gente! Encontraron sangre en el Forca. Sí, sí, muchísima gente, esto se ve en todas las localidades, Pablo, se ve en todas las localidades en Capital y a lo largo y ancho del país, donde los vecinos todos los días, por lo general, es a las 7 de la mañana, se realizan las marchas tanto en Chaco, Corrientes, aquí en la localidad de Goya, en la localidad de 9 de Julio, siempre son a las 7 de la tarde, pero bueno, estos días son excepcionales, estos horarios son excepcionales para los vecinos porque se juntan para pedir justicia, se juntan para pedir que Loan aparezca nuevamente y bueno, hoy es un día clave porque, bueno, declararían Daniel Fierrito Ramírez, quien es el amigo, el amigo del tío, que también hoy está detenido, también declararía Victoria Caillava, también declararía, perdón, Carlos Pérez, quien es ex miembro de la Armada, así que bueno, son cuatro declaraciones muy importantes, pero la principal es la de Carlos Pérez y bueno, hoy ya se encuentran aquí desde muy temprano todos en fiscalía y hay una gran expectativa por lo que diga Carlos Pérez, yo particularmente creo que Carlos Pérez, el ex miembro de la Armada, ya declaró porque, bueno, la investigación está desviada, no se está haciendo más en zonas aledañas a la localidad del 9 de Julio, ayer se realizaron dos allanamientos en Resistencia Chaco, yo creo que esto surge a raíz de la declaración o el testimonio que Carlos Pérez le brindó a un comisario cuando se quiebra y pide que cuiden a su familia. Es que, Cecilia, si realmente, por la experiencia que uno tiene que cubrir estos casos, y el doctor Poletti puede afirmarlo también, si realmente él se quiebra ante la policía, inmediatamente la policía llama a la fiscalía, le toman declaración en forma inmediata, porque es la única manera de validar la declaración y ahí comienza otra investigación. Esto sí, finalmente, habría declarado, pero lo tenemos por ahora como potencial. Claro, pero me quiero sumar a eso, perdón doctor, es que cuando lo llaman a declarar, lo que dice esta persona es, no, ahora no declaro. Ah, entonces no es válido lo que es, no es válida su declaración. Hay que pensar básicamente que las hipótesis que están manejando ahora los investigadores seguramente van hacia el lado de la justicia federal. Seguramente se tratan de su presión o su posición de Estado civil, que es cuando alguien quiere de alguna manera adoptar ilegalmente a un chiquito, a pesar de la edad del chiquito, no es raro en las provincias del norte que sucedan esas cosas, y la otra es fundamentalmente el delito de trata. Exactamente. Todos estamos esperando que intervenga la justicia federal y la fuerza federal es atrás. Exacto. Cecilia, ya volvemos, porque estamos trabajando en vivo en la puerta de la fiscalía, día de declaraciones. El gobernador dijo, todo es válido en cuanto a la gran cantidad del formato de hipótesis que tenemos. Una provincia conmovida y un país expectante esperando por la aparición de Loan. Y la pista de Paraguay, que hoy a la mañana tuvo un caso donde se cayó, pero donde viaja la ministra Patricia Borrech. Un corte muy, muy, muy cortito, y ya venimos día trascendente en el caso Loan. En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Enterate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. Como jugador o como hincha, siempre damos todo por la camiseta. Esta Conmebol Copa América 2024, vos ponés la pasión, rexona la protección. Puede parecerte extraño, pero en Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua, porque a nuestra agua la hace la naturaleza en el corazón de las montañas. Tampoco hacemos agua protegiendo el ecosistema completo de nuestra reserva natural. En sabor, nunca hicimos agua, porque Villavicencio tiene 23 minerales que la hacen la más rica. Pero sobre todo, en estos 120 años, nunca hicimos agua en estar cerca tuyo hidratándote profundamente. Villavicencio, 120 años de riqueza natural. ¡Vamos para los partidos! Solo por pedido ya, disfrutá descuentos exclusivos en grandes marcas hasta 45%. Pedí tus platos favoritos hasta 8.499 pesos. Vuelve la copa, no dejemos de pedir. Pedido ya. Delibrio oficial de la Selección Argentina. ¿Te pasa un dato? Estás a esto de sentirte bien. Una infección vaginal puede empezar en cualquier lado, en la calle, en la facu, en el trabajo o donde sea. Pero Economecan Fluco BL podés tratarla en la calle, en la facu, en el trabajo o donde sea. Es una solución rápida y efectiva para las infecciones vaginales. Una sola tumoral alivia la infección y sus síntomas. Con Lomecan Fluco BL estás a esto de sentirte bien. Delomecan, para las chicas que van de frente. De lunes a viernes, en TDM, lo que importa. Tenemos muchos temas en el día de hoy, vamos a arrancar con uno muy duro. Con Mariana Fabiani. Estamos todos expectantes, el país entero. Hoy a las 14.30, solo en América. ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea, para que no se me caiga tanto el pelo. ¿Por qué mejor no pruebas con el nuevo Cedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. Cuando comes algo que te hace bien y además está bueno, lo disfrutas con los ojos cerrados. ¿Viste que rica la granola de Jumbo? Sí. Sentite mejor con Vivi Saludable. Elegí productos nutritivos y orgánicos con los ojos cerrados. Es un boteda más. Recuerda me. I'm the one who had to raise. I'm the one who had to raise. Remember me. Estuvo buenísimo. ¿Está bien? Sí. Qué huesos fuertes. ¿Cuál es tu secreto? Simple Calcio más Vitamina D. Simple Vitacal ayuda a incorporar la dosis diaria de Calcio y Vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes, sanos y resistentes. Es simple. Con el aval de Arco Libago. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megasistin Blocker con el esistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megasistin. Salud desde el interior. Che, ¿sabés que me di cuenta? ¿Eh? Que no le podemos pedir nada más a la selección. ¿Cómo? Y le pedimos que nos vuelvan a ilusionar. Pedimos amor por la camiseta. Les pedimos una alegría y nos dieron tres. Pedimos épica. ¿Para quién pidió épica? Yo pedí épica. Y yo con Mario. Ah, mirá. Él pidió. ¿Qué más le podemos pedir a estos tipos? ¡Un caldo en Dios! Vuelve la copa. No dejemos de pedir. Pedidos ya. Delivery oficial de la selección argentina. Vamos, arranca. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Probando nuevos y variados ingredientes. Por eso, con un caldo Nord podés convertir cualquier receta con legumbres, semillas o vegetales en platos deliciosos. Porque sabemos que los pequeños cambios hacen la diferencia. Con Nord, come lo bueno. ¿Pensás que llegó el momento de hacer algo con el acné? Rompe con todo lo que conoces. Probá Adermicina antiacné con Adapaleno, el retinoide más recomendado por dermatólogos. Trata el acné desde la profundidad del poro, previene la reaparición y elimina granos y puntos negros. Adermicina con Adapaleno llegó para romper con el acné. Es mi primera clase. Tengo miedo de chocarla. Uh, tomá. Arrancá con el nuevo águila 80% cacao. Inchocable. Bondolero, quiero quedar bien con mis suegros. Mirá, ¿llevás este águila rosa? Hacés una mousse y no le caes siempre con los pibes para que te lo cuiden. Muy sobreactuado. Sí. Bondolero, ¿para el desayuno? Águila nut. Un día con panqueques, otro día con tostadas. Otro día directo del poter. Está bien, te soltaste. ¿Qué? Pero te estás comiendo todo. Siempre manejate con chocolate águila. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche. Pagó más. Presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Pagó más. Más vos. La tarde extra en suspenso. Quiero ver. Realidad que supera a la ficción. Fue otra de las novelas. A la tarde con Karina. Para seguir pasando la tarde juntos que lo pasamos bombas. Hoy a las 16.15 solo en América. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Señores pasajeros estamos atravesando una fuerte turbulencia de flema. Por favor tomen su bronquicerán. El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad pegada en los bronquios facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas. Gracias por confiar en Bronquicerán. Con Bronquicerán la flema despega. Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo CIF aerosol desinfectante con tecnología bioactive y fragancia biodegradable elimina el 99,9% de virus y bacterias. CIF la marca número uno en limpieza ahora también desinfecta. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey un estilo de vida saludable. Simple look around Soy Joana, ginecóloga y aquí estamos expuestas a una infección vaginal. Sí, el sudor y tantas horas con esta ropa pueden causarla. Para eso lo me cambie o uno. Ayuda a eliminar el hongo que causa la infección vaginal aliviando todos los síntomas en un día. A todas nos puede pasar. Lo me cambie un día o uno para las chicas que van de frente. Che, ¿sabes que me di cuenta? No. Que no le podemos pedir nada más a la selección. Toma. Y le pedimos que nos vuelvan a ilusionar. Pedimos amor por la camiseta. Les pedimos una alegría y nos dieron tres. Pedimos épica. ¿Para quién pidió épica? Yo pedí épica y yo con Mario. Ah, mira, él pidió. ¿Qué más le podemos pedir a estos tipos? Un calentario. 60. Vuelve la copa. No dejemos de pedir. Pedido ya. Delivery oficial de la selección argentina. Vamos, arranca. Nueva línea Dermagloss Corporal. Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Pensá la respuesta a cada ADM sin pensar en tus datos. Recarga 3.000 pesos y disfruta por 30 días, 2 gigas, WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip prepago en tienda personal. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. Nuevo 3M brillo lamelar. Efecto gloss en su máxima intensidad. No da lo mismo. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor. Y no da lo mismo porque lo seleccionamos cuidadosamente para que viajen desde los campos de San Juan hasta tus platos más ricos. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Ya sufrimos. Ahora, disfrutemos. Viví la Copa América con el equipo campeón del mundo en transmisiones deportivas. Ilusión 2024. Copa América. Radio Larreo. Pasión por la radio. Segunda campeón del mundo. Son horas decesivas. No pueden encontrar en la provincia de Corrientes a un nene de 5 años. Y entonces ahora todas las miradas están puestas en este almuerzo donde pasó algo horrible. Porque si Loan no fue, no se perdió. No lo atacó un puma, no se lo comió un yacaré, no le pasó nada, no lo picó una víbora. alguna de estas personas permitió que alguien se lo llevara. ¿Qué piensa a esta hora? Espero que aparezca únicamente mi hijo. Eso es lo más que pido, que aparezca. Alguien se lo llevó. ¿Se puede haber perdido? No, no. Perdido no. Alguien le habrá llevado. Prisión preventiva indeterminada para los tres detenidos por la desaparición de Loan. Se trata de su propio tío, Bernardino Antonio Benítez. Y de una pareja amiga de él. Daniel Oscar Fierrito Ramírez y Mónica del Carmel Millapi. Los tres imputados por abandono de persona. Que han dicho frente a la justicia que cuando iban caminando los chicos inician una carrera también confirmado por los chicos en Cámara GESEL y también en la reconstrucción. Y en ese momento lo llaman a Fierrito, a Daniel Ramírez, lo llaman por teléfono diciéndole que el papá estaba grave. Esta conversación distrae de los chicos a Ramírez y aparentemente también según dice Mónica Millapi también en su declaración la distrae a ella y se acerca al teléfono y es cuando pierde de vista a los chicos. Cuando ellos vuelven los mayores con los nenes que usted pregunta por su hijo. Él le llama a la esposa a mi hermana. Sí. Por teléfono de allá. Si llegó Loan acá y le dijimos que no. Y Loan no estaba con usted, le digo. No estaban ahí jugando. Me dice, no, se fueron a tomar naranja. Me dicen así, ¿a dónde, le digo? Y allá me dicen. Pero espere, ¿hay naranja en su casa? Sí, mandarina y de todo. ¿Y fueron a buscar naranja tan lejos? Tan lejos. Y eso es lo que yo le digo. Es raro eso. ¿Qué hacía toda esta gente almorzando juntas? Gente de diferente clase social. Cuando llegaste a la casa de Catalina, la abuela de Loan, ¿quién estaba en la casa? En la casa, cuando llegamos, ya estaban Laudelina, las hijas de Laudelina, dos hijas, este, y el nenito. ¿Quién es Laudelina? Laudelina es la tía de Loan. Escucha el radio, escucha el audio. Sí, yo escucho el radio, el audio que sale de la oficina del comisario. Sonó el radio y decía, jefe, jefe, tenemos noticia, apareció el nene en una tapera. Está asustado, pero está bien, está en una tapera, le decía. Pablo, ¿quién es? Este es el comisario del 9 de julio. Este hombre tiene un prontuario por delitos sexuales y es el comisario, era el comisario del 9 de julio, ahora está detenido. Le pido que vuelan a punto cero, que se tranquilicen, porque esto nos saca del eje de investigación y nosotros tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en la línea investigativa. Yo creo que hay una psicosis conforme a las redes sociales y a lo que se comentan, entonces, justamente, tienen que ser responsables en ese tema porque no hay nada oficial. Este comisario detenido, sus protegidos, y hay que decirlos, detenidos, esta es funcionaria y este es Naval. El día viernes, cuando fuimos a Corrientes, fuimos en el auto, no en la camioneta. La camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento. O sea que ha habido una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que llevamos la camioneta y que la trajimos lavada. Sin embargo, algo pasó en esa camioneta porque los perros marcaron restos de ADN de Loan en esa camioneta y por eso, estos dos que hablaban tan tranquilamente, fueron detenidos el viernes. ¿Viste lo que dan las noticias que dio positivo? Nosotros llevamos nuestros vehículos allá para resguardo, para que estén más seguros y evidentemente nos plantaron la ropa de Loan ahí y le habrán pasado por los accidentes. Yo no puedo creer, te juro, lo que está pasando. No puedo creer, te juro. Acá están tapando algo que es evidente que se está tapando algo no sé quién ni cómo, pero hay olor feo. Hay olor feo y hay un nene de cinco años que todavía no aparece. Y atención, noticia de último momento. En el caso Loan, uno de los hombres que en estos momentos está bajo la sospecha de la justicia y estamos hablando de El Marino. Sí, de Carlos Pérez, el marino retirado que horas antes de ser detenido mandó un sugestivo audio a su grupo de amigos del ejército, un audio de Guatán. Raro. Un grupo que él tiene de amigos tratando de desligarse de la situación. ¿Tenía la información a esa altura de que iba a ser detenido? Escuchemos el audio, por favor. Hola, buenas noches. Quería avisar porque ya se está difundiendo las fotos en todos los noticieros. Ya yo avisé que estuvimos con María Victoria, con mi esposa, participando de ese almuerzo donde se perdió el niño Loan. Quiero aclarar que nosotros fuimos invitados por la abuela, que era señora Catalina, de 87 años, amiga de mi esposa. Al resto de las personas no conocíamos a nadie. los conocimos ahí en ese momento. Fuimos porque era un evento familiar o de amistad, de amigos, con motivo de la celebración del día de San Antonio, que la señora Catalina tiene en una habitación un altar y demás. Es devota del santo, que el 13 de junio es el aniversario del fallecimiento del santo. y por ese motivo había un almuerzo. Así que lamentablemente nosotros, bueno, lamentablemente por la desaparición del niño, pero nosotros pasamos un momento muy agradable y cuando nos retiramos del lugar es que todo lo que se comenta en la televisión, el niño desapareció, después nosotros participamos de la búsqueda, estuvimos todo ese día hasta las 11, 12 de la noche participando de la búsqueda del niño y los días posteriores también colaborando en todo lo que se podía. Bueno, esta es la primera parte, se perdió, dice sobre el nene, se perdió, darse primer dato, solo conocíamos a la abuela, lo buscamos, o sea, una serie de detalles que marcan como una puesta en escena antes de caer detenido. Otro dato sumando a este audio y al que vamos a escuchar después, es que ellos fueron los primeros en avisar a la policía que el nene había desaparecido, cuando la abuela lo llama y le dice, ¿te fijas si en la camioneta está Loan? No, en mi camioneta nunca estuvo, a ver, para que me bajo, se fijaron abajo del vehículo, se fijaron atrás, no, acá no está, y ahí dan aviso a la policía, la misma mujer de la persona que estamos haciendo recién. Está detenida también. A mí me parece que además en el segundo audio que vamos a escuchar en breve hay un detalle claro. ¿Ahora? Ahora, ¿sabes por qué? ¿Por? Porque él es el que pone la palabra secuestro del niño cuando todavía esa hipótesis no estaba. La justicia trabajaba el caso como abandono de personas. ¿Querés escucharlo? Respecto de este audio en particular, es vital lo que ha dicho que no conocía a las otras personas. Claro. No había tenido vinculación. Vamos a ver si los teléfonos y el entrecruzamiento dicen lo mismo que ha dicho. Que eso es clave y determinante. Segunda parte de un audio importantísimo para la justicia. Aquí estamos. bastante angustiados por el hecho principalmente de que haya desaparecido este chiquito. Aquí nosotros lo tratamos en algún momento ahí en la reunión. Y bueno, un poco angustiado porque estamos digamos también dentro del grupo de gente y bueno, hay que ver para dónde escala esto. Ojalá que sea realmente la teoría de la pérdida del niño que se perdió digamos, se extravió y que aparezca Dios quiera sano y salvo. Pero bueno, la realidad es que si eso no ocurre se va a hacer fuerte la hipótesis de su secuestro o lo que sea y bueno, nos tocará a nosotros que ya hemos hecho exposición en la policía a los dos seguramente de tener que aclarar más cosas por qué estuvimos, por dónde fuimos y quedaremos a disposición de lo que ocurra. Estamos tranquilos, confiados y realmente rogamos a Dios que el niño aparezca sano y salvo porque es un chiquito totalmente inocente pero estamos viendo que a medida que pasan los días es más difícil que se llegue a un buen término con esto. Así que bueno, un abrazo, besos y abrazos para todos. Llamativo mensaje. Además estamos tranquilos, no están más tranquilos están presos. Estamos confiados. Estamos confiados. Y que te lavan la mano del caso. Como mucho tendremos que hacer una exposición ante la policía. No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Cuando yo insisto, todavía no se había metido ni la Protex ni había este intento de cambio de carátula. Y el comisario desviaba el camino. Entonces, investigamos por acá, no, vamos por allá. Gustavo Vera se suma a la mesa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué estás viendo en todo esto? Vos que tenés mucha experiencia. Bueno, lo que estoy viendo es que se están violando todos los protocolos de búsqueda de personas que establece el Ministerio Público Fiscal. Las recomendaciones de la Corte Interamericana de Hechos Humanos que establecen que cuando una persona desaparece, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad máximo y tratándose de una persona menor, uno tiene un abanico de hipótesis que van desde las más severas hasta las más suaves pero tiene que encuadrar desde el minuto cero la causa alrededor del peor de los escenarios sin descuidar las hipótesis más suaves como podría ser extravío. Claro, se perdió a lo raptaron. Fundamental para una investigación. Es decir, pensar lo peor. Lo primero que hay que hacer es pensar lo peor y esto significa que la causa tenía que haber estado desde el minuto cero en el jugado federal de Goya de la doctora Cristina Posa-Penso porque tiene la capacidad el fuero federal para sincronizar rápidamente el cierre del pueblo, el cierre de la provincia, la frontera, la alta migratoria. Gustavo, se hizo todo mal porque puede haber incapacidad o porque puede haber complicidad. Una de las dos. Pero por tu experiencia, ¿vos qué crees que pasó? ¿A que raptaron el chiquito? Lo que ocurrió fue un show distractivo a los efectos de encubrir al poder real que hoy está en el calabozo. Vos tenés que pensar que la funcionaria de esta empresa fue además presidente del Consejo de Liberantes, fue intendente interina, manejaba los hilos del pueblo, tenía contactos estrechos con el gobierno provincial. Tenés que pensar también que el comisario, bueno, era el mandamás del pueblo. El comisario fue tremendo porque hacía todo lo contrario. Tenés que pensar que el juez de garantías lo que está diciendo Gustavo es que se destapa una olla. Exactamente. Porque estás hablando y estás empezando a sacar las capas de una cebolla. No, no, es peor todavía. El juez de garantías durante martes, miércoles, no sé si se recuerdan, junto con el comisario, mientras el comisario apretaba a la gente para que no se movilizara, el 9 de julio el juez de garantías lo citaba para justamente que desistan de manifestarse alrededor de la búsqueda de lobo porque todo el pueblo está convencido. Gustavo, además hay algo clave y apelo a tu experiencia a la del abogado Oleti que tiene que ver con los tiempos de una investigación. Si vos tomás las primeras 24 horas y el chico no aparece, rápidamente vos tenés que ir a la peor de las hipótesis para poder en ese momento secuestrar teléfonos, ver en qué antenas rebotaban, todo. No tardar una semana. Yo no puedo creer que los funcionarios judiciales le envilguen solo la responsabilidad al funcionario policial. ¿Eso por qué, doctor? Porque había complicidad. No está mal que salga el ejército y todo el mundo a buscar el paraje cercano. Obvio. Pero lo que decía Gustavo es algo que cualquier investigador sabe que es el ABC. Claro. Vos pensá lo peor. Pensá lo peor. Convocá ya mismo a la justicia federal. ¿Para qué no tenés al juez de garantía? Me permiten un segundito urgente, urgente, corriente, es Cristian Balbo, uno de los enviados de América. Están pasando cosas minuto a minuto. Querido Cristian, último momento con vos. En 9 de julio un nuevo rastrillaje. ¿Cómo estás? Buen día. Así es, Pablo. Información exclusiva de América TV y de Desayuno Americano. Estamos avanzando en estos momentos en las afueras de la localidad de 9 de julio porque están efectuando nuevos rastrillajes personal de la policía de la provincia de Corrientes. Busos tácticos. Seis busos tácticos están en estos momentos en una laguna que tiene al menos cuatro metros de profundidad porque, Pablo, hablaron los celulares. Hablaron los celulares de dos de los seis imputados. Atención. Y dos imputados claves. Dos imputados claves, Pablo. Porque estamos hablando del comisario, en realidad, del capitán de navío retirado, Carlos Pérez, y su pareja, Victoria Callaba, quien supo ser funcionaria municipal de la dirección de producción. Ese 13 de junio por la tarde al menos hubo cinco comunicaciones. El 13 de junio que fue el día en el que desapareció Loan aquí, en este campo que pertenece a la pareja. Y por eso, de inmediato, personal de la comisaría aquí local que tiene un nuevo comisario que se llama José Rodríguez, claro, Walter Marciel, el anterior, está detenido en estos momentos. Hay un nuevo comisario general. Han ingresado a este campo. ¿A qué distancia está ese campo de la casa de la abuela? Este campo está a dos kilómetros de la casa de la abuela y a unos cinco kilómetros de lo que es la localidad 9 de julio. Han armado una especie de triángulo, los investigadores me explicaron, es un triángulo donde se efectuaron estas llamadas ese jueves 13 de junio por la tarde entre los dos imputados esta pareja. Este campo pertenece a la pareja y por eso han llegado los buzos tácticos porque en esta zona, en este campo hay una laguna muy importante con vegetación, con camalotes. Es un arduo trabajo para los buzos que van a tener que retirar la vegetación primero, avanzar, sumergirse. El clima acompaña a medias, ellos prefieren que esté soleado, eso les da más visibilidad en este espejo de agua, es una zona de lagunas y de esteros. Por aquí han ingresado los vehículos doble tracción 4x4, no solamente de las fuerzas provinciales, atención, sino también de las fuerzas nacionales, personal de prefectura, con machetes han cortado, están trabajando en el interior, hasta aquí nos permiten llegar único medio. Ahí los vemos. Estuvieron trabajando también los perros. Y al lado... Cristian, lo que uno se pregunta, es, a ver, que los celulares de los dos imputados reboten sus antenas en ese campo, si ese campo es de su propiedad, parecería hasta lógico, podrían haber pasado por ahí para ver en qué estado estaba el campo de ellos. Pero, ¿esa zona nunca fue rastrillada antes? Porque esto es lo que llama poderosamente la atención. A ver, no fue rastrillada en estos 11 días, pero lo que le llamó la atención a los investigadores es que no es una llamada, dos llamadas, son varias llamadas, al menos cinco llamadas, largas, extensas, en la tarde de ese jueves 13, cuando se presumía que Pérez, el capitán de navío retirado, se había ido a ver el partido de River, que es lo que había manifestado. Esos llamados tienen que ver con la preocupación por la desaparición de Lohan o hay algo más. Para los investigadores hay algo más. Y es curioso, porque, claro, tienen localizadas la ubicación de esos llamados, que es en esta zona. lo que han hecho también es allanar la vivienda lindera. Es una casa precaria de ladrillo a la vista sin revoque, con techo de chapa, hay una tranquera aquí. Y fíjense que esa vivienda tiene la puerta y las ventanas con faja. Tiene una faja de seguridad. Igual, perdónenme. Esa vivienda fue allanada también. Perdónenme para mí, Cristian, lo que nos trae es de extrema gravedad, porque una cosa es estar hablando de la pista de Paraguay o que el chiquito haya abandonado la Argentina y se lo hayan llevado. Y otra cosa es meternos de cabeza en un domicilio de este matrimonio hoy muy sospechado y muy cuestionado. Porque llegan buzos y perros. Recordemos, Pablo, que en los últimos días se allanaron otros domicilios también de la pareja. Claro. Sí, Cristian. Vemos más móviles, vemos más vehículos que están llegando. Tengo entendido que están yendo a buscar a funcionarios también del gobierno provincial, según me han adelantado. Van y vienen permanentemente desde la comisaría a este campo que pertenece a la pareja. Ven acá al personal policial. Cortaron el tejido para ingresar. Fíjense, esta es la modalidad. Ingresan de esta manera. Ahí están. Es un vehículo que pertenece al Instituto Correntino de Agua y del Ambiente, pero hay personal provincial, ya son funcionarios provinciales recordemos que para esta noche está convocada una marcha de Antorchas también en la plaza principal de Corrientes, capital frente a la gobernación. Ya han adelantado. Fíjense cómo ingresan. Miren cómo ingresan los vehículos. Miren cómo ingresan los vehículos. Ahí van a la laguna. Si se empieza a rastrullar un campo en la laguna se piensa lo peor. Sí, la otra hipótesis tratando de no pensar lo peor, Cristian, es que se lo hubiesen llevado de la casa de la abuela a una guarida que podría estar en su propio campo para después ahí trasladarlo hacia la provincia de Corrientes, hacia la provincia de Chaco. Miren cómo le cuesta. Miren cómo le cuesta ingresar a la camioneta. Miren cómo la camioneta en el Sanjón tiene que hacer fuerza para mandarse. Eso mismo tuvieron que hacer ese 13 de junio se supone con la Ford Ranger Blanca que pertenece a este capitán de navío retirado, Carlos Pérez, para llevarse, se presume, a Loan. Recordemos que Loan no recorrió más de 100 metros desde la casa de su abuela hasta el momento en que lo cargan en una camioneta. Fíjense cómo tiene que manejarse por esta geografía. Así tuvieron que hacerlo también ese 13 de junio para llevarse a Loan. Llama mucho la atención que sabiendo que ese campo era de propiedad de los detenidos aún sin tener las comunicaciones telefónicas, no hayan rastrillado, así como fueron a las casas del detenido de Resistencia. Hasta el departamento de Resistencia, claro. Pero, perdón, una cosa y me parece que Cristian da en la tecla cuando llega a este lugar único medio trabajando allí, se cruzan teléfonos y tal vez hay alguna información que los hace cambiar de camino porque nadie iba acá más allá que puedas hacer cualquier tipo de allanamiento. Cristian, vos marcás algo clave. Los perros y los buzos en el lugar. Los perros, los buzos tanto por tierra están rastrillando como también en esta laguna muy importante, es una zona de lagunas y de esteros donde nos encontramos nosotros. De hecho, si caminamos de la mano de enfrente van a poder observar una laguna muy importante. El 9 de julio está rodeado por estas lagunas y esteros con mucha vegetación, con camalotes. Los buzos tácticos pertenecen a la policía de la provincia de Corrientes. Ahí vemos una laguna. Es un radio de 5 kilómetros a la redonda donde aparecieron estas llamadas. Repetimos, hablan los celulares de los imputados, de dos de los seis. Imputados que hoy tendrían que prestar declaración indagatoria en Goya. Otro dato importante. Tres imputados que tendrían que declarar el día de hoy. La pareja y Walter Marciel, el comisario. Sabemos si este campo es otro distinto al que se allanó en el día de ayer porque me están diciendo que habrían dos campos, por eso te digo. Entonces, es muy probable que este sea el segundo y que en el primero dio negativo. Sí, exactamente. Son dos campos distintos. Son dos campos distintos. Ayer también lo que hicieron fue un rastrillaje en un basural aquí en 9 de julio. Es decir, ayer hubo allanamientos en Chaco en propiedades que pertenecen a este matrimonio. En el Chaco, en al menos dos propiedades. En una vive la hija de este matrimonio. Y después lo que hicieron fue un rastrillaje aquí de nuevo en 9 de julio. Es decir, empezaron a recibir información de los celulares y ahí empiezan a armar la línea de tiempo para ver qué pasó con los imputados que aparecen en la fotografía que tomó la Udelina. Recordemos que la fotografía clave, fundamental, esa imagen de ese almuerzo en la casa de Catalina de la abuela donde ella figura como anfitriona. La abuela se encuentra en la casa, queremos llegar hasta la casa pero hay un cordón policial muy importante que no permite llegar a los medios ni hasta la casa de la abuela. Después de ese almuerzo y de esa foto que tomó la tía, recordemos que el esposo de la tía está detenido, el tío político de... Exactamente, está preso, la Udelina aparte fue lo que manifestó la Udelina es muy importante, dijo que ese jueves por la noche, ya madrugada del viernes, estando ella en la comisaría, escuchó que le modulaban al comisario, comisario que ahora está detenido, encontramos a Loan, está asustado de una tapera, tapera que se encuentra antes sin mediaciones, cuando hablamos de tapera hablamos de una casa abandonada, de una escuela abandonada. Ahora, pero Cristian... Yo insisto con este punto después de haber escuchado al gobernador Valdés en vivo hace minutos, él dijo que se rastrillaron 30.000 hectáreas, ¿en serio rastrillaste 30.000 hectáreas y no rastrillaste una propiedad de los que están detenidos, que está a dos kilómetros? No, no hacía nada, tenía franjas las puertas, hay que ver qué pasó. ¿Cómo es tan importante usar un buzo para buscar en una laguna o en una ría subterránea, que hay muchas en corriente, se nos hace una de los esteros y es una de las hipótesis también muy importantes, es vital contar con fuerzas especializadas en organizaciones transnacionales, por ejemplo, si hablamos de trata o tal vez circunstancias relacionadas a los registros civiles para una supresión de identidad o supresión de identidad, son los temas que debe barajar un investigador en los Estados Unidos. Es un escenario tan contaminado, porque el eje de la investigación pasaba alrededor de un jugado de garantías cercano al poder político y pasaba alrededor de la policía local contaminada con un comisario detenido, nada es lo que parece. Inclusive, aunque llegara a darse la hipótesis de que apareciera Logan descartado en una laguna, nada es lo que parece. Nada. O sea, el escenario, todos los escenarios han sido manipulados de una manera deliberada para evitar lo que se diría en términos mafiosos reducción de daños. Porque hay tantas pus que si vos tirás de la cuerda no te encontrás con un delito, te encontrás con múltiples delitos. Gustavo, permíteme un segundo, ya vuelvo con Cristian Balbo, lo estamos viendo ahí en los alrededores de un campo importante de este matrimonio, el marino y su mujer, la exfuncionaria que están detenidos. Pero nos vamos a ir a Paraguay porque también estamos siempre preocupados por el tema de la frontera. Más allá que hoy Interpol descartó a un chiquito que tenía una fisonomía muy parecida a la de Loan y no es Loan. Estamos trabajando en vivo desde Paraguay con Diego Martínez que es gerente de prensa de América y A24 Paraguay. Un gusto. ¿Cómo es más querido Diego? Buen día. Al contrario, el gusto es mío también. Un saludo a toda la mesa. Hoy, con el anuncio que se dio desde Argentina en Paraguay también nos preparamos para recibir a la ministra de Seguridad que en menos de un mes se da la segunda visita en lo que hace aquí a junio porque la última vez que vino Patricia Bullrich fue el pasado 7 de junio para un encuentro con Enrique Riera, familiares de víctimas de secuestrados y esta sería la segunda en menos de un mes y es muy importante porque se va a reunir con el comandante de la Policía Nacional que en Paraguay es la máxima figura de esta fuerza policial, el señor Carlos Benítez, comisario, con el ministro del Interior Enrique Riera que es el equivalente al ministro de Seguridad es el primer punto. Yo tengo cinco datos que para ustedes pueden ser relevantes de las cosas que fuimos generando. A ver, ayudanos con los cinco datos y acá el doctor Poletti y Gustavo Vera muy atentos a lo que nos pueda brindar desde Paraguay que ya analizamos nosotros en la mesa. A ver, primero. El primer punto y me parece muy importante, a nivel nacional se activó lo que se conoce acá como el protocolo de búsqueda del LOAM. Primer detalle. El segundo detalle, estos lugares que ya en parte estuvieron mencionando en Paraguay, tres puntos específicos fueron analizados con imágenes y que ya fueron descartados pero sigue la investigación. Primer punto, tiene dos, en particular el Alto Paraná que está muy cerca de Brasil. La primera ciudad es Presidente Franco que está al lado mismo de una ciudad muy conocida que es Ciudad del Este. En ambos lugares con imágenes analizaron y no se encontró. Ambas ciudades están mínimamente a 330 kilómetros de la capital del país. El tercer punto analizado es un lugar muy conocido por los argentinos que se llama Mercado 4 de Asunción. También ahí se analizó con imágenes y el tercer lugar fue descartado para saber si se trata o no de LOAM en ninguno de los casos se confirmó. Sin embargo, hoy hablamos de una fuerte presencia de la policía que va a colaborar con la Argentina y quiero darte este dato que para ustedes puede ser relevante. El sábado un contingente de paraguayos de la Policía Nacional cuyo nombre no puedo revelarlo por una cuestión de preservar la investigación se ha ido a Argentina para colaborar con la policía de ese país y también por supuesto de Corrientes. Uno supone que esto puede estar vinculado a la visita de Patricia Bullrich el día de mañana a Paraguay porque este fin de semana este grupo de policías fue con información relevante a ese lugar. Es el tercer dato. Sí. No, no, da los dos datos que faltan y después te pregunto así completamos toda la información. La información que se había también confirmado es un diálogo en privado cuyos datos no se han revelado. Se confirmó una conversación entre nuestro ministro del Interior el equivalente de seguridad Enrique Herrera con Patricia Bullrich el jueves. Razón por la que luego se da esta ida de unos comisarios importantes de Paraguay a la Argentina. Y el último dato que me parece también relevante es que en caso de que haya venido a Paraguay siendo raptado o secuestrado el pequeño si no llegó a los puntos que voy a mencionar luego no habría salido de la zona chaqueña de Paraguay. Ahí quería ir Diego la zona dimítrofe de Chaco con Paraguay está al norte de la provincia argentina. ¿Qué puntos porosos hay ahí o cómo se podría trasladar? Digamos ¿hay algún riacho ahí por lo que tengo entendido que es la posibilidad de cruzarlo en alguna balsa o en algún bote para llevarlo al Paraguay? A ver le quiero trasladar a la mesa la siguiente impresión ojalá pudiéramos mostrar con fotografías pero quisiera relatar como si fuese una fotografía lo que quiero a continuación presentar. Son seis puntos los que están siendo analizados a nivel fronterizo como paso fluvial y peatonal por parte de la policía y la marina y quiero citar dos de ellos son los más importantes de los seis que voy a mencionar. ¿Cuáles son? El más importante teniendo en cuenta corrientes y como pareciera ser un traslado un vehículo de seis horas a la capital de Paraguay Asunción el primer punto más importante en la mira de la policía y la marina de Paraguay Puerto Falcón Clorinda primer punto bueno acá Gustavo perdóname Diego Gustavo Clorinda es Argentina Formosa y Paraguay la lomita se asuncionan agua una frontera terrestre muy porosa de 900 kilómetros hay muchas situaciones ahí donde hay tráfico de niños pero no podría haber pasado Gustavo por el puente perdón Diego te pregunto porque si pasa por el puente tenés que hacer aduanas todo puede pasar a ver todo puede pasar porque no podemos obviar que ese es un lugar que por décadas ha servido para el contrabando donde los controles se relajaban entonces si uno se pregunta puede pasar y tal vez no es habitual que ocurra esto en nuestro país que de Argentina para trata de blanca de personas o secuestro se dé a menos que sirva Paraguay y tiro otra especulación como simplemente el paso como una especie de ruta para llegar a otro destino bueno ahora el siguiente el otro cual sería Clorinda 1 que nos dice Gustavo 900 kilómetros zona brava cual sería si está al ladito de Puerto Falcón se llama Nanagua Puerto Evesa como le llamamos acá en Paraguay también conecta con Clorinda son los dos lugares a ver para la policía por donde el famoso sí o sí tendría que haber pasado si es que venía de corrientes sin embargo no se descarta me pasan el dato de un poco más alejado viniendo por Formosa a una ciudad que se llama Alberti que también podría ser un tercer punto pero es como que pierde fuerza ahora para aquel que tiene la mentalidad secuestrador obviamente va a buscar una estrategia de confusión el cuarto punto para un segundito ahí antes del cuarto Gustavo son todas zonas vulnerables peligrosas sí y particularmente Clorinda la lomita sucia Nanagua es una zona muy caliente al punto tal de que tienen lo que se llama explotación sexual express o sea jóvenes menores que explotan sexualmente de un lado de la de Argentina o de Paraguay y que a las 24 horas pasan de un lado al otro todo el día aludiendo la jurisdicción y de qué edades estamos hablando chicos de qué edad estamos hablando de mujeres de 17 años jóvenes de 16 de 15 una locura estamos hablando de que sin ir más lejos salía del programa de Facundo Pastor el otro día me llamó el juez federal Juan Pablo Morán por el caso de una pareja que trabaja con un bebé indocumentado que tuvimos que hacer contacto con un hospital fue el único que tenía un certificado de vacuna para terminar su filiación son zonas todas muy vulnerables y mucha frontera terrestre ahí estábamos construyendo una mesa interinstitucional alrededor del cuadrón de gendarmería involucrando a todos los operadores de Asunción de Nanagua Gonzalo Fernández el director antitrata de Paraguay también del lado de Formosa costó muchísimo nada que no sepamos pero que por supuesto el caso de Loan ahora nos vuelve locos observen ya estoy con vos Diego otra vez en imágenes lo que está pasando porque llegaron los perros Gustavo estos perros son perros rastreadores perros rastreadores específicamente la división canina en este caso de la policía correntina tenés dos tipos de perros rastreadores y los dos son los que van a utilizar en esta búsqueda el primero el que busca por olor el que busca rastros de la presencia de los que utilizaron en la camioneta y en el auto claro y el segundo que ojalá no sea esa hipótesis pero son los que se utilizan para buscar los restos eso lamentablemente lo tenemos exacto me quedé con una duda con Gustavo que habló de 15, 16 y 17 años ahora de la edad de Loan también 5 años sí, no, no te mencionaba el caso de explotación express para mostrarte la facilidad con la que pasaba de un lugar a otro y cruzan de un lado al otro pero obviamente es un escándalo de la frontera Gustavo de hecho hace poco hubo un juez federal en Formosa paró que varios niños huichis fueran trasladados ilegalmente a Santa Cruz Dios mío permítame un segundito Diego nos quedamos con el punto número 4 de zonas vulnerables estamos trabajando en Paraguay Patricia Bullrich viaja dice que abrió en el expediente y que hay temas que nos pueden hablar de un desplazamiento de Loan hacia el norte veremos qué es lo que pasa mientras tanto se está trabajando en uno de los campos del matrimonio detenido Diego de los 6 puntos que te iba planteando llegué al tercero voy al cuarto donde pone su punto de mira la policía y la marina Pilar Puerto Cano también Formosa el otro mucho más alejado y de pronto va cayendo un poco la posibilidad de que haya sido utilizado como punto de ingreso a Paraguay Encarnación Posadas y el último Ayolas y Tuzangón que son muy lejos ya pero de si está bien pero que son otros puntos igual por lo que da a entender te pregunto Gustavo todos los puntos de los que habla da la sensación que es a partir de la provincia de Formosa si pero también no hay que descartar Ciudad del Este no hay que descartar digamos algún tipo de traslado fluvial por el norte Chaco fluvialmente puede haber pasado una pregunta a los dos que tienen mucha experiencia a Gustavo y al Doc ustedes creen que estamos hablando de un rapto que estamos hablando de una posibilidad de venta ustedes creen esto bueno lo que pasa es que a esta altura del partido después de 12 días de mala investigación donde no ha actuado un jugador federal estamos recién empezando casi del minuto cero por lo tanto acá puede haber trata interna peor peor que el minuto cero el minuto cero estaría sin contaminar acá está contaminado bueno puede ser trata interna puede ser trata digamos externa o sea que haya sido trasladado a otro país algo que ahora es bastante frecuente eso te quería preguntar en tu experiencia porque la verdad que la primera hipótesis que a uno se le ocurre es y reconozcámoslo en la Argentina hay mucha gente que adopta ilegalmente las provincias del norte la primera hipótesis la gran hipótesis que teníamos era sustracción del menor para una adopción ilegal en la Argentina pero vos lo que estás planteando es es muy probable que sea para una adopción ilegal fuera del país lo que pasa es que en general la estadística de adopciones fraudulentas ilegales se hacen con chicos más chicos no se hacen con chicos de 10 años Logan tiene 5 y entonces la hipótesis ¿cuál sería explotación sexual pedofilia qué bárbaro y eso ya sería fuera del país no o puede ser adentro lo que sí te puedo decir es que a ver las redes de trata siguen la ruta del dinero hace 10, 15 años yo he tenido entrevistas contigo y con ustedes en los cuales digamos habitualmente se rescataban migrantes en la Argentina hoy es al revés hoy se rescatan argentinos y argentinas mayores y menores en los países limítrofes incluso en el exterior porque nuestro salario en dólares es el más bajo de Sudamérica esa modalidad cambió la ruta del dinero la ruta del dinero la cambió claro por lo tanto obviamente hay muchas ofertas engañosas intentos de secuestro rato etcétera porque los valores son mucho menores exacto y la Argentina hoy es un lugar caldo de cultivo para que se lleven personas a este día ya vuelvo a corrientes estamos viendo un operativo muy fuerte son fuerzas federales por lo que uno ve la ropa que están trabajando ahí la ropa que tienen los que llegaron recién son fuerzas federales daría la sensación de ser de una armería por la imagen que yo pude captar y esa casita con fajas de clausura quiero sumar porque hoy hablamos de la familia de Loan en medio de toda esta locura y hay familias que hace mucho tiempo que están sufriendo esto y quiero sumar a Silvia Lucero la abuela de Guadalupe porque hay casos que marcaron la historia de Argentina y uno es el de Guadalupe esta chiquita así como el de Sofía en Tierra del Fuego hola Silvia un gusto saludarte ¿qué tal? buen día mi nombre es Silvia Domínguez Silvia Domínguez ahí está ahí está te cambié y discúlpame un cariño muy grande para vos Silvia gracias por la aclaración ¿cómo se vive un caso como el que está pasando la familia de Loan cuando ustedes han sido víctimas de una situación tan dolorosa como lo que ha pasado con su chiquita con Guadalupe? la verdad que son casos muy similares el mismo casi modos operantes que el de Guada una ruta cerca pruebas implantadas y la verdad que nos hace bueno nosotros tenemos a Guada presente todo el momento pero se vuelve a pasar algo así después de tres años algo similar misma fecha misma edad la misma edad Guada tenía cinco en la provincia de San Luis y cómo fue a partir de ese día vos que sos la abuela vos que formás parte de una familia porque uno desde afuera no puede creer que un chico o una nena de un día para el otro desaparezcan y no haya un rastro no haya una información no haya una buena investigación y la familia de Loan debe estar pasando por toda esta locura que ustedes lamentablemente pasaron sin buen resultado sin resultados hasta el día de hoy a diferencia de la familia de Loan que tienen detenidos la verdad que nosotros a pesar de que está muy lejos no es cierto corriente de San Luis pero si es trata y si Guadalupe fue por lo mismo esperando tener la esperanza de que las declaraciones de estas personas detenidas se desbarate por decirlo así todo lo que se trata y poder dar también con algo de Guadalupe y de Loan por supuesto Ahora Silvia siempre se habló en el caso de Guadalupe recordemos lleva tres años ya desaparecida de que había habido un camión en una esquina donde había una estación de servicio y que de ahí la habían supuestamente subido después hubo algunas versiones de que la habían visto en Mendoza nada de esto ¿se pudo corroborar? No donde desaparece Guadalupe que decide el camión que el camión era que estaba estacionado de una casa de la cuadra de enfrente que estaba estacionado ahí estaba parado digamos después en la zona donde desaparece Guadalupe que está una cuadra más y empieza un descampado que te da la ruta nacional donde está muy cerquita de donde pasa lo de Guadalupe y después como te digo los falsos testimonios de lo que fue haberla visto en Mendoza en la estación de servicio o que se paró en una finca que pararon y pidieron agua para la nena esa no nunca se llegó a que fuera cierto digamos o que pero en el caso de Loan también implantar claro como la zapatilla o que lo vieron en tal lado o sea ves cosas parecidas mira aquí Gonzalo Sorbo nuestro compañero estamos hablando con la abuela de Guadalupe casos muy muy significativos y muy emblemáticos con la desaparición de chicos en la Argentina tiene algunos datos que coinciden con esto que vos estás planteando compartámoslo con la abuela de Guada por favor Gonzalo hay muchas coincidencias Paulo en ambos casos uno sucedió en 2021 otro hace unos días y las fuimos marcando para que se vea en el 14 de junio de 2021 desapareció Guadalupe en San Luis y el 13 de junio del 2024 desapareció Logan de Corrientes un día de diferencia es decir el tiempo es el mismo los dos nenes lamentablemente cinco años misma edad ambos secuestros dejaron prueba plantada y recién lo decía la abuela de Guadalupe en el caso de Logan fue una zapatilla o un botín en el caso de Guadalupe fue una media y lo que te da el indicio es que esa prueba plantada te demuestra que se lo llevaron y los nenes no pasaron por ahí en ambos casos se solicitó tarde el alerta Sofía una alerta acá también lenta la investigación hay un comisario que hizo todo al revés y una alerta que te obliga a los medios y a las redes sociales a hablar de este caso ambos nenes desaparecieron de casa de su abuela mientras jugaban con otros niños en el caso de Logan supuestamente se fueron a buscar naranjas y había otros chicos con él y Guadalupe estaba en un cumpleaños y Guadalupe estaba en un cumpleaños ambos días había un partido de Argentina Argentina-Chile en uno de los casos Argentina-Guatemala en el caso de Logan bueno lo que se da en este caso es que también jugaba River y una de las personas dice nos fuimos a ver ese partido exacto y hay un último dato que esto lo dijo Yamila la mamá de Guadalupe que el comisario a cargo de la investigación de Logan es Walter Maciel por lo que dijo la mamá de Guadalupe aparentemente también habría participado en el caso de Guadalupe esto lo quiero consultar bien con su abuela Silvia fue así este mismo comisario Walter Maciel sería tremendo esto no por ejemplo no fue en mi casa donde desaparece Guada fue la casa de su madrina era el cumpleaños de su madrina y en cuanto al comisario Walter Maciel él es un comisario de provincia por lo que yo tengo entendido no se traslada de provincia a provincia a la policía el comisario acá era era otro así que la verdad no mi inquietud por ejemplo es la que voy a hacer ahora a la fiscalía cuando vaya es saber si él estuvo en alguno de los grupos de rescatistas bien cuando pasó lo de Guada ¿pudiste hablar con la mamá de Guada me imagino que sí sobre este tema porque ella lo nombra y por eso es la incertidumbre que tenemos lo que pasó con el comentario de Yamila fue que cuando no sé la verdad que no sé de dónde sale que Walter Maciel estuvo en el caso de Guada porque a nosotros nos empezaron a llegar mensajes por whatsapp por messenger sobre que este hombre había estado con el caso de Guada entonces Yamila lo que dijo fue eso que le había llegado información ella lo comenta con Sifebu Sifebu le dice que no pero como te digo a nosotros como familia nos queda la duda y está bien hay que averiguar Silvia estamos hablando con la abuela de Guadalupe la chiquita que también tenía 5 años y desapareció hace 3 en la provincia de San Luis te hago las dos últimas preguntas Silvia querida si pudieras hablar con la abuela o con la mamá de Loan ¿qué le dirías? que busquen que griten como hemos dicho nosotros ellos tienen la buena suerte de ellos fue que la federal está trabajando ya y nosotros tuvimos que esperar 6 meses y que no bajen los brazos que Loan tiene que aparecer así como Guada y tantos chicos que están desaparecidos Y la otra es muy personal si querés contestanos o si querés no ¿cómo se vive cuando una familia la cruza una tragedia como esta? porque uno puede entender hasta el dolor de una enfermedad la incomprensión de una enfermedad pero de un día para el otro desaparecen como pasó con tu nieta ¿cómo se sigue y cómo se vive y dónde se pone la fe? Mis ven Dios en Dios en que en algún momento todos los días pido para aquellas personas que investigan que que los ilumine que nos que nos ayude a encontrar a Guadalupe y y vivir no tenés una felicidad completa porque te falta a mi caso mi nieta ver crecer a mis nietos y no verla a ella es no puedes no pensar y si estás de pie o seguís adelante es porque necesitamos saber qué pasó con Guada y encontrar Seguro Dame un minuto y ya sigo charlando con vos acá con todos mis compañeros la joven abuela Silvia de Guada uno de los casos emblemáticos en la provincia de San Luis así como tenemos el caso tremendo de Sofía en Tierra del Fuego y con muchos puntos que marcó Gonzalo que tiene lamentablemente coincidencia ya estamos en la provincia de Corrientes otra vez y con la opinión de todos aquí los especialistas y en Paraguay donde hay cinco puntos de la frontera donde se pone mucha atención un consejito buscas incrementar y recuperar tu masa muscular potencia tu entrenamiento con 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio y L-Arginina 102 Sport BCAA tu entrenamiento al máximo mirá conectar con la actividad física activa lo mejor de vos nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio L-Arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular 102 Sport tu entrenamiento al máximo sufrís de artrosis dolores no te alcanza la plata Arthrostopte Caliente decidió bajar su precio más del 50% ¿sabes cuánto vale cada sobrecito? 700 pesos para acompañar en este momento difícil Arthrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal ya que no contiene sodio no gastes de más en una caja de comprimidos con solo 700 pesos el sobrecito de Arthrostopte Caliente calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites no da lo mismo ¿qué significa que Arcor no da lo mismo? significa que no da lo mismo este choclo que nace de variedades seleccionadas por su calidad y dulzor y es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa listo para disfrutar en tus mejores platos por todo esto un producto Arcor no da lo mismo como jugador o como hincha siempre damos todo por la camiseta esta Conmebol Copa América 2024 vos ponés la pasión rexona la protección ¿ya descubriste la energía del amarillo? entonces descubriste a Dermicina Facial unificadora con todo el poder concentrado de la niacinamida reduce las manchas localizadas la piel se ilumina con un tono parejo y uniforme no testeado en animales envases reciclados sin parabenos y apto veganos la energía la tenemos nosotras y a un precio que la rompe descubrí a Dermicina Facial para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche Pagó Más presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche Pagó Más Más voz Clases de nudos por Ultra Vengue Nudo Gamer por pasar horas jugando Nudo recién nacido por desvelarte calmando al bebé Nudo Te lo dije por no hacer caso y cargar tanto peso 60 músculos de tu espalda un solo Ultra Vengue el único con lidocaina desinflama anestesia y alivia al instante Ultra Vengue el dueño de tu espalda Desde que existen las meriendas las galletitas son todas iguales un embole hasta que llegaron las nuevas galletitas Koffler con mucho chocolate con sabores únicos como el de Bonobón y la mejor variedad tentate con lo último en galletitas Personal Fibra llega con Flow Activa en tu casa Personal Fibra 100 megas a 21.324 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses Pedilo ahora que con la celeste y blanca nos volvemos a licenar este viaje no es solo un viaje si lo fuera jamás pondrías esa cara ni la repetirías tampoco te encontrarías con la emoción que siempre buscas ni recorrerías las calles que conociste en los libros no este nunca va a ser un viaje cualquiera un viaje a Europa es un viaje a Europa hacerlo con Iberia 60% cacao con naranjita nuevito nuevito como vos con dolor esta torta para la oficina pero creo que me van a despedir con justa causa tenía que usar esto y llévate este baño semi amargo la cubrís toda y te sobra para cubrir unas cookies unos alfajorcitos y tu falta de talento culinario con mi pareja nos tomamos un tiempo y quiero volver tómate un tiempito más 45 segundos en el microondas y preparar una fondue si así no podes volver no dejame dejame yo estoy hablando de manera y lo voy a manejar así no podes volver siempre manejate con chocolate águila si hay dolor e inflamación Dioxaflex BL responde con todo su poder su fórmula con diclofenac lo convierte en un potente analgésico y antiinflamatorio que alivia dolores por contracturas musculares o golpes dolores cervicales lombalgias y esguinces Dioxaflex BL experto en dolor muscular si quieres ser una estrella llamame alguna vez fantaseaste con esto vas a tener que creértelo un poquito Cris Miró mirame hermoso cuando te invitan a esos programas es para burlarse de vos y de todos nosotros claro no pienso competir con un travesti ¿qué quieres ser Cris Miró? yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle corriente llegó la biopic de una mujer icono de los 90 Cris Miró ella mira la serie completa solo en Flow Gérmenes pueden hacer que tus amigos de siempre no sean tan amigables como la heladera de tu cocina aquella mochila pestosa o el inodoro afortunadamente existe una protección para todos los días en todas partes Lysol Arasol Desinfectante elimina el 99,9% de las bacterias y los virus usalo sobre más de 100 superficies diferentes Lysol tu aliado para proteger imposible detener al tanque del espectáculo los mejores periodistas de espectáculos que ha dado la humanidad Flor, te lo cuenta como nadie tengo la sensación no sé por qué hay algo que me dice el olfato que va a haber un drama Intrusos 24 años hoy a las 12 solo en América 100% juego 100% amor 100% cuidar a los que más querés llevas mucho más cuando elegís a Judy lleva 100% limpieza efectiva más desinfección cuando realmente importa confía en a Judy a mí lo único que me funciona es Agarol soy de las que cayó del lado de no poder ir al baño lo acepté y punto me convertí en una probadora de productos probé todas las marcas relaxantes la única que me funcionó es Agarol no me preguntes qué tienes pero siempre puntual nunca tuve que salir corriendo al baño la ves así y no podés creer que esta capsulita tenga tanto poder y haga tan bien unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado Agarol Gel Caps arrugas serum o no serum obvio serum el nuevo serum antiarrugas teatrical el primer serum con células madre y ácido hialurónico reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor nuevo serum antiarrugas teatrical a un super precio porque la cuestión es estar y verse bien teatrical el esmalte es la capa protectora de los dientes cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental el consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo sensodine sensibilidad y esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos yo a mis pacientes les recomiendo que usen sensodine sensibilidad esmalte cedric es un efectivo jarabe para la tos con extractos naturales su fórmula con hederahelix miel y tomillo calma la tos y recubre y suaviza la garganta irritada de manera natural lo va con cedric que es de origen natural y no falla cedric un bálsamo natural para tus pulmones cuida la energía sumate el consumo eficiente Edenor olvídate y no llegas es súper tarde seguro que te quedas en blanco si estás ansioso irritado o nervioso proba el nuevo melatol día relax un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día melatol día relax hace más de 15 años decidimos mandarle la mejor fruta al agua mineral Villa del Sur así creamos Levité mmm ya empiezo a sentir las propiedades organolépticas danzando en mi paladar un torrente de sabor si no estará mandando mucha fruta un pequeño sorbo para el hombre un gran trago para la humanidad Levité mandemos fruta pensás que llegó el momento de hacer algo con el acné rompe con todo lo que conoces probá adermicina antiacné con adapaleno el retinoide más recomendado por dermatólogos trata el acné desde la profundidad del poro previene la reaparición y elimina granos y puntos negros adermicina con adapaleno llegó para romper con el acné descubrí el poder del colágeno nueva línea de colágenos de vitamin way una renovada fórmula ideal para complementar tu rutina y sumarle poder a tus días poder lucirte poder compartir poder hacer más poder ser vos nueva línea de colágenos de vitamin way un estilo de vida saludable para vos que deseas más perfume en tu vida llegó el nuevo Comfort Concentrado es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado nuevo Comfort Concentrado ahora con 10 veces más perfume 546 días desde que sentimos este dolor de panza Certal compuesto con su doble acción antiespasmódico más analgésico alivio al malestar y dolor de panza Certal la pasión de sentirse bien ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario Mejor Tomás Trepsils que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas Decile chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive Una palabra Periodismo Dos palabras América Noticias Información en la que podés confiar América Noticias con Rolando Graña y Soledad Alarquip Hoy a las 18 por América Y seguimos en Desayuno Americano Ya volvemos a Corrientes porque hay novedades importantes Antes un consejo Te duele la cabeza la espalda el cuello los músculos las articulaciones no dolerte caliente o frío Así es Pablo el único sobrecito especialmente formulado con diclofenac y paracetamol poderosos antiinflamatorios que calman rápidamente tus dolores a solo 700 pesos cada sobre Vienen dos presentaciones en forma de caliente o jugo para disolver en agua caliente o fría que podés comprar de uno cada vez que lo necesitas es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo No Dolerte la fórmula más eficaz contra el dolor sin que te duela tu bolsillo a solo 700 pesos No Dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo No Dolerte y Chau Dolor El Truss Joyero Relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas Vos podés vender tus alhajas brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales Además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos Visita los de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 El Truss Joyero Relojero un emblema argentino El Truss Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana Recoleta Compramos relojes alhajas y oro en todas sus presentaciones El Truss Joyero Relojero un emblema argentino Volvemos a Corrientes con Cristian Balbo día de allanamientos y en estos momentos un trabajo muy particular en uno de los campos de los detenidos Cristian querido Así es paraje Juan Ramón Vidal en la localidad 9 de Julio rastrillaje por tierra y también por agua busos tácticos trabajando en la laguna La Placita laguna que se encuentra y que linda con el campo de dos de los imputados hablamos de Carlos Pérez el ex de Navío de la Armada y su esposa Victoria Caillava son cuatro hectáreas que este matrimonio tiene aproximadamente hace cuatro años solían venir los fines de semana a este campo hay una vivienda pequeña que es donde ellos solían venir para hacer algún asado los fines de semana lo interesante del caso es que este campo prácticamente linda con la casa de la abuela de Loan de Catalina estamos a unas 20 cuadras a unas 20 cuadras según nos han informado aquí los propios vecinos de esta zona que nos confirman que este campo pertenece al matrimonio que solían venir los fines de semana no tiene un casco ni nada solamente una pequeña casa que fue allanada ayer por la noche que está con faja ahora de clausura no tiene casero este campo solo venía el matrimonio solían verlos ingresar en la camioneta Fall Ranger Blanca 4x4 para llegar hasta esta pequeña vivienda pero repetimos este campo que están allanando tenemos las imágenes exclusivas ustedes van a poder ver donde se ven a los buzos tácticos trabajando ese material ya los investigadores no lo aportan y ustedes lo tienen ahí lo vemos Cristian ahí está el material la laguna ahí está el material exclusivo Pablo material exclusivo eso está pasando ahora ahí está Cristian Balbo trabajando en un lugar importantísimo para la investigación Gustavo si Cristian esas imágenes que nos están mostrando están directamente trabajando sobre la posibilidad de encontrar el cuerpo del chiquito en esa laguna que ojalá sea la hipótesis que se descarte después de hacer ese rastrillaje lo que hemos visto de las imágenes que me entregaste y querría confirmar está trabajando tanto policía local como gendarmería como fuerzas federales ¿no? exactamente Gustavo está trabajando la policía de la provincia de Corrientes con su equipo de buzos tácticos que son seis en total que los tienen en imágenes avanzando sobre la laguna La Placita que linda con el campo de este matrimonio imputado y también la prefectura naval argentina fuerza federal que responde al ministerio de seguridad Patricia Bullrich también se encuentra en este lugar y recién se acaban de retirar los perros perros que también habían llegado hasta aquí con prendas de loan pudimos ver las prendas de loan los perros olfatearon esas prendas y estuvieron hasta recién trabajando en el perímetro de la laguna lo interesante del caso esto dicho por los propios vecinos de acá recién pasó uno a caballo acá se manejan a caballo de hecho veíamos así llegó loan a la casa claro él fue a caballo a la casa de la abuela Cristian ¿qué profundidad tiene la laguna? porque las imágenes que vemos es que los buzos están caminando pero vos dijiste más temprano ¿puede ser que tenga 4 metros de profundidad? es una laguna muy importante una de las más importantes es una zona de lagunas y de esteros aquí Gonzalo ellos están rasterillando lo que sería la orilla de la laguna y eso va tomando profundidad hasta llegar a los 3 o 4 metros tiene vegetaciones todo alrededor no son para bañarse de hecho son peligrosas esas lagunas ellos van desmalezando toda esa vegetación y también tienen camalotes recordemos la imagen en primera instancia cuando recién había desaparecido Loan que no estaban los buzos tácticos eran los propios vecinos en calzoncillos con palos esa fue la primera imagen si ustedes comparan si ustedes comparan las dos imágenes lo que fue el antes y el después poniendo por un lado vecinos en calzoncillos con palos y ahora los buzos tácticos 11 días después mostrándose a dos imágenes queda en evidencia como se perdió mucho tiempo se perdió mucho tiempo sobre todo las 48 horas en la búsqueda de Loan pero esta es la casa esta es la casa donde solían venir es una casa pequeña que básicamente es para marcar territorio me decían que estos terrenos eran fiscales en su momento que este matrimonio lo adquirió hace al menos 4 años hay terrenos que pertenecen al matrimonio y terrenos que pertenecen al hijo a Jorge es una casa pequeña pero que básicamente esta vivienda la han construido para marcar el terreno fue allanada ayer por la noche es una casa con techo de chapas con ladrillos a la vista sin revoque hay una parrilla ahí hacían enlazado en esa pequeña parrilla que hay atrás este matrimonio cuando venían al campo hacían enlazado cristian una ex funcionaria y un ex capitán de navío se quedaban en esa casa no pasaban la noche no pasaban la noche esta casa la construyeron para marcar no pasaban la noche esta casa la construyeron con la intención al no tener casco de estancia al no tener eran terrenos fiscales ellos los adquirieron hay que determinar como fueron que los adquirieron estas 4 o 5 hectáreas de este lugar hay ropa colgada aquí presuntamente tal vez alguna persona solía venir además de ellos pero lo que me están confirmando acá era que cuando el matrimonio venía acá en su forrager blanca está clausurada tiene baja clausura en la puerta y en la ventana fue allanado ayer por la noche cristian no tiene casero eso por lo visto no 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 miren tiene una tranquera les voy a mostrar acá con Valentín Correa nuestro camarógrafo la tranquera tiene una cadena con un candado acá tenemos otra cadena con otro candado lo que sería la tranquera de acceso hay una huella una huella por donde solía circular la camioneta que pertenece al matrimonio no se puede ingresar a este campo si no es con vehículo doble tracción como hemos visto a las fuerzas federales y provinciales muy difícil las veces que los vieron las veces que los vieron en alguna oportunidad haciendo un asado en ese lugar como marcando territorio ellos el hijo Jorge hijo que además hoy por la mañana estuvimos en su casa que está desaparecido de ayer por la tarde cuando cuando los medios de comunicación descubrimos que en el fondo de su casa estaba la lancha del matrimonio la lancha de su madre que lleva el nombre de su madre María Victoria tenemos el material de esta mañana con el video donde se ve la lancha completa pudimos registrar detrás de un paredón esa lancha María Victoria que tal vez la traían a esta laguna se presume o tal vez la utilizaban para irse a otra zona ya sea río Paraná frontera con Paraguay o río Paraguay en la frontera también pero por el Chaco pero lo cierto es que ellos tenían al menos dos embarcaciones además de esta camioneta además de estos campos y además del Ford Car Rojo en dos de los vehículos de este matrimonio había olor a Loan Loan estuvo en ese vehículo pero un dato interesante porque empezamos a ver la cuestión geográfica acá con esto cierro el dato más interesante del caso es que de la fotografía de ese almuerzo del 13 de junio fotografía clave que tomó la tía de Loan a esta casa nos separan 20 cuadras el campo prácticamente linda con ese lugar ellos evidentemente tenían en cuenta esto es decir tenían la posibilidad de que Loan pudiese salir de ahí Loan no recorrió más de 100 metros si lo cargaron en la camioneta pudieran haberlo traído hasta acá exactamente por esta calle de Ripio traerlos hasta este lugar dejarlos aquí a pasar la noche Loan pasó una noche acá en 9 de julio recién al otro día se presume que lo cruzaron al Chaco pasando tres controles policiales curioso, rarísimo pasando el puente general Begrano hasta el Chaco y de ahí se presume al Paraguay Paraguay es donde va a ir la ministra de seguridad mañana exactamente porque evidentemente maneja información privilegiada donde ella dijo que no es comentarista y que hay que ser muy cauto y precavido con la información que se da porque si no puede tener un final digamos complejo con lo cual hay un hermetismo total del ministerio de seguridad con una ministra que por el momento no da declaraciones fiscalía que no da declaraciones pero puede comprenderse también eso en ese sentido porque evidentemente hay información social si efectivamente estamos ante una organización delictiva de trata de personas Exacto dame un segundito Cristian ya vuelvo con vos estamos trabajando en vivo imágenes que a mi mucho no me gustan porque tenemos buzos tácticos tenemos perros que son fundamentales y claves en momentos donde desconfiamos de todo porque hubo que desconfiar del comisario hubo que desconfiar de algunos comensales en ese almuerzo donde estaba la abuela y el resto de la familia y hay que confiar mucho en la tecnología y saben también en quien en los perros que cumplen un rol determinante los perros y un lugar clave con Paula Wilberger hola Paulita buen día así es buen día ustedes están viendo a Gitano que es uno de los perros rescatistas perros cuyo trabajo es fundamental y determinante a la hora de dar herramientas a los investigadores en este tipo de investigaciones para dar con el paradero de la persona que se está buscando obviamente son entrenados para distintos tipos de tareas buscan rastros vivos buscan cuerpos pero te digo es determinante la ayuda que hacen con su trabajo estos perros a la par de los policías y de los investigadores y también de la justicia porque es la que le da datos la que les da información por eso estamos aquí con este equipo de rescate también con el instructor de Gitano para aprender y para saber cómo es este trabajo cómo es esta ayuda que otorgan y que les dan los perros a los investigadores y el papel el rol clave que tienen en las investigaciones te voy a dejar en contacto tanto con Luis García el instructor y también con Miguel Ángel Pera para que cuenten cómo es la experiencia con los perros ustedes también pueden preguntarle los están escuchando bueno muchas gracias a los dos bien un gusto saludarlos bueno Gitano está firme ahí qué importancia la de los perros porque en toda investigación lo que falla lo nuestro lo humano el perro cumple un rol determinante y es fundamental buen día para todos buen día para los dos gracias por la invitación bueno los perros son para nosotros la herramienta fundamental para todo este tipo de búsquedas así que bueno acá lo tengo a Luis que es un miembro de Lomas de Zamora y también trabaja con nosotros en la parte con los perros de rescate que les puede explicar un poquito mejor cuál es el trabajo que hace Gitano en este momento dale hola Luis te mandamos un abrazo un gusto muchas gracias por acompañarnos bueno contanos qué hace Gitano porque lo vemos ahí tan tranquilo tan mansito Gitano tiene dos funciones una es un perro de búsqueda de rastro específico o sea se le da una prenda de X persona y se le puede ir cambiando según el diríamos los lugares donde va a ir buscando y demás se le puede dar las prendas para contaminarle la nariz de ese olor y va buscando ese rastro específico no va a descartar si la persona está viva o fallecida solamente va a buscar ese olor lo que sí estos perros van a trabajar al 100% dentro de las 72 horas después ya hay cosas que se van perdiendo por eso siempre es formidable que exacto siempre es formidable que cada vez que desaparece una persona y se activan todos los protocolos de búsqueda tengan que pedir colaboración de perros que es un apoyo técnico así como los buzos tácticos como los drones como personas baqueanos del lugar son todos apoyos técnicos sobre lo que es la investigación las primeras pesquisas que hace la policía y la fiscalía ahora Luis te hago una consulta teniendo en cuenta te llevo al caso Loan en el cual los perros recuperan el olor de Loan dentro de dos vehículos pero que esa pericia se hace casi una semana después de la desaparición y presumiblemente uno atando cabos no menos de cinco días después de que haya sido trasladado supuestamente en esos vehículos con lo cual por lo que vos estás diciendo 72 horas es un tiempo menor ¿podría en algún punto uno supone los abogados de quienes hoy están detenidos por esa pericia decir che pasaron más de 72 horas los perros pueden no ser fiables en este caso ¿puede pasar eso? Es un recinto cerrado ¿qué decías Doc? ¿cómo? No me voy a basar no me voy a basar en lo que está pasando en la causa porque hay un secreto de sumario están trabajando todavía respeto muchísimo el trabajo de todas las personas que están ahí en el lugar más los K9 que somos muchos en el país pero nos conocemos todos lo que sí les voy a decir cómo se entrenan los perros los perros de rastro específico como otros perros todo se entrena al aire libre entonces ¿qué pasa? cuando digo rastro específico es el olor personal que tenemos cada uno cada vez que vamos caminando vamos perdiendo partículas esos olores quedan depositados en el piso en cualquier superficie ¿ok? cuando va pasando el tiempo si llueve hay viento y demás eso se va perdiendo sería como si fuera que nosotros estamos perdiendo escamas o caspa ¿sí? entonces en el transcurso de los días de las horas la gente va pasando y va corriendo todo ahora si vamos al caso de que yo tengo que meter un perro de rastro específico dentro de un vehículo dentro de un domicilio ahí tengo la salvedad de que no hay viento que no hay mucha gente que pase con el auto por ejemplo claro y si lavas el auto si lava el auto como siempre como siempre decimos todo se lava pero siempre hay unas partes que quedan sucias claro imposible entonces hay partes que yo le hago yo le hago una pregunta a cualquiera de los que están acá que haya llevado el auto a lavar hasta mi auto abajo del asiento donde está el conductor quien lava quien mete un trapo nadie entonces hay muchos lugares que queda pueden haber partículas que se metieron por las esclusas de los del auto y el perro va que queden que queden colgados el perro a ver nosotros tenemos en nuestro cuerpo en nuestra biología tenemos entre 40 y 50 millones de células olfativas el perro tiene entre 130 y 150 células olfativas o sea que triplica lo que nosotros podemos oler lo mismo que su audición eso significa de que aunque nosotros nunca nos ponemos a pensar pero nosotros reconocemos muchos olores cuando se quema madera cuando se quema papel cuando se quema plástico cuando se está quemando un colchón cuando se está quemando el asado cuando se está quemando el arroz o sea todos los olores que nosotros podamos de diferentes perfumes olor a vino olor al alcohol lo que fuese imagínense que son muchas cosas que ahora se nos vienen en la cabeza lo que podemos tener olor bueno eso lo tendríamos que multiplicar por millones y millones de lo que el perro pueda sentir exacto entonces el perro y todo eso nos dan números muy muy grandes entonces el perro todo eso lo va a sentir lo va a oler y lo va a empezar a discriminar enseguida dame un segundito ese es el trabajo que hacen los perros impresionante lo que aportó el perro a la justicia porque descubrís pero cualquier cantidad de cosas a través de un perro además el perro nunca te va a ser desleal porque nadie va a poder poner nada bueno hay una discusión importante en el ámbito procesal acerca de la validez de este tipo de pruebas pero para la orientación de los primeros momentos de la pesquisa para todo lo que tiene que ver con ilustrar al investigador acerca de hacia donde ha ido la víctima donde hay un cuerpo donde está la droga donde está el explosivo la droga los perros son increíbles los dólares son muy valiosos buscan dólares buscan drogas impresionante impresionante quiero volver un segundito con Silvia la abuela de Guadalupe ¿está Silvia? ahí la tenemos a la abuela de Guada te quiero preguntar sobre el caso Loban sobre el caso personal de ustedes con tu nieta y el caso de Sofía ¿vos ves también punto de similitud de los tres casos o no? en el caso de Loban más que el de Sofía dado que son como te digo reunión familiar la ruta cerca en el caso de Sofía por lo que yo tengo entendido creo que salió la secuestraron desde un camping creo sí pero sí lo de lo de Guada y Loban la similitud de las edades la fecha la ruta como te decía hace rato la implantación de pruebas en fin hay que seguir con la lucha acá Gustavo Vera me decía algo que es muy importante porque si no pareciera que todos los casos son de espera Gustavo y no de esperanza pero muchos casos se resuelven eso es bueno también y esto es bueno que escuche Silvia mirá que importante también se resuelven se resuelven y no salen en los medios porque obviamente se resuelven antes de que ocurra el delito claro por ejemplo yo recuerdo una joven de 14 años 20-20 en medio de la pandemia fue engañada por internet para ir a con el engaño del cuento del novio eso es muy habitual también en una zona muy pobre de Mar del Plata una vez que la engañó lo suficiente y con el compromiso de que no le diga a los padres la fue a buscar se la lleva se la lleva para Bolivia avisa a las amigas inmediatamente le toca un jugado de instrucción que inmediatamente se comunica con Pratex se comunica con nosotros encendemos todas las alertas CNRT chequeando los micros para el micro de Santa Fe la joven la rescatada esto es la rapidez el hombre fue alterado otro caso que tuvimos que viajó sola la joven porque le habían mandado pasaje electrónico mirá fue en la valle de Mendoza iban hacia Bolivia también bueno avisan las compañeras también interviene el jugador federal interviene CNRT para el micro de Tucumán muchos casos también caso del exterior uno que tuvimos este año una joven de la 1C14 se va con su novio la familia lo denuncia que está en Paraguay nos comunicamos con el director antitrata de Paraguay activamos los alertas menos de 24 horas habíamos ubicado Silvia decirte un dato para sumar esto el 95% de los casos es un dato esperanzador se resuelve muy bueno en este momento hay 112 chicos en la Argentina desaparecidos el rango etario bajó de 15 y 16 años a 12 13 años y el 95% de los casos se resuelve positivamente Silvia así que hay que poner siempre mucha fe mucha energía más allá que debe ser muy muy difícil es difícil pero como le decía hace rato la fe no se pierde y como siempre rogando que encuentren algo sobre lo que pasó con Guadalupe bueno ahora con Logan también en una época donde la tecnología ayuda mucho espero que que ayuda a encontrar algo que podamos encontrar a estos niños pasando lo que pasaron ustedes y pasando lo que está pasando la familia de Logan vos me decís creo en Dios me lo dijiste hace un rato en la entrevista que estamos llevando ¿crece la justicia también o tenés dudas? no la verdad que la justicia deja mucho que desear por el hecho de que no se actúa al instante cuando es con casos de niños por eso le digo que cuando en los casos en virtudes que la alerta Sofía implementaba después de tantas horas cuando tendría que ser inmediato esperar que la provincia autorice que entre la federal cuando en un caso de desaparición de niños tendría que ser inmediato también y no sé la verdad que hoy por hoy la justicia nosotros en el caso de Guada dejó mucho que desear así que pero bueno no pierdo la fe no seguro a poner fuerza muchas gracias por atendernos y un gusto conocerte Silvia a pesar de todo ese dolor gracias por atendernos muchas gracias Silvia la abuela de Guadalupe que al fin de cuentas la justicia provincial la justicia zonal entienda que los mejores especialistas acerca de este tipo de delitos transnacionales están en la policía federal hay que sumar estar con esta historia especialistas en delitos transnacionales hay que separar a la policía del territorio por razones preventivas hay un dato que quizás ustedes no conozcan y que es un llamado de atención a toda la clase política sin excepción y sin grieta y es que desde el año 2012 la Argentina tiene una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fornerón 12 años por no tipificar el delito de compra y venta de bebés niños niñas hay que profundizar este tema se tomaron 60 proyectos por el Congreso que se denomieron en el suelo justo Dios mío exacto bueno entonces que pasa ojo que puede haber una trampa si algún mafioso quisiera pisar todavía provincialmente la causa podría decir no no el secuestro con fines de adopciones regulares eso no está tipificado entonces seguimos en la misma pera una vez que salgamos del caso Loan hay que profundizar porque la situación está muy muy complicada tengo un minuto final con vos Diego en Paraguay lo último que tengas que ya estamos cerrando en un ratito el programa son dos puntos en particular el primero tiene que ver con que Interpol acaba de recordar que se estableció en Paraguay seguramente para las demás regiones también la notificación amarilla que es de búsqueda y localización del Loan el primer punto el segundo punto importante es que en caso de haber venido a Paraguay por un departamento que aquí es muy conocido que se llama Presidente Ayes son cuatro focos en el mapa investigativo de la policía paraguaya el punto uno Concepción el punto dos San Pedro el punto tres Cordillera y el punto cuatro Asunción los últimos dos prácticamente se descartan ¿por qué? porque si eventualmente se diera el rapto y el secuestro como se está Tergiver se está armando lo que es poco la hipótesis que tiene la policía argentina podría ir hacia Mambay que es un departamento muy peligroso que tiene el Paraguay que tiene que ver mucho con los narcos y de ahí te conecta con Brasil en caso de que fuésemos una ruta bueno muchas gracias estamos atentos y a esto que marcaste alerta de color amarillo ¿no? alerta amarillo por parte de Interpol me acaba de pasar un agente de policía de Interpol el dato de que acaban de recordar que en el caso de Paraguay Loan tiene la notificación amarilla amarilla que quiere decir acá amarilla de búsqueda y localización gracias Diego un abrazo grande estamos permanentemente atentos a lo que pueda pasar en Paraguay una reflexión para ir cerrando por hoy porque es un día larguísimo y por supuesto que seguimos atentos no y una noticia de último momento acaban de ingresar los tres acusados principales que tienen que declarar en la Fiscalía de Goya ¿el marino? el marino Carlos Pérez la mujer la exfuncionaria y además estaría declarando hoy nuevamente el tío ¿por qué? porque podrían cambiar la situación de abandono de persona tanto para la pareja amiga del tío como para el tío a incluirlos a red de trata por eso en la Fiscalía quieren escucharlo de nuevo y un dato no menor ¿sabés cómo ingresó la exfuncionaria? ¿cómo? con chaleco antibalas prontamente para evitar cuestionamientos son unidades futuras que se active la investigación en el ámbito de la causa federal que ya está iniciada prontamente prontamente que se convoque a las fuerzas federales que vayan los especialistas que saben lo que tienen que hacer y que la justicia provincial se quede exclusivamente con su hipótesis que es entiendo yo la que menos se ha de seguir en este momento bueno la seguimos mañana Gustavo ¿lo ves complicado? o con esperanza? si me toma la justicia federal la jueza federal Cristina Ponce 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 tiene buenos antecedentes el fiscal federal también de hecho son molestos para el régimen así que hay que ir por ahí y en materia de trata como dicen los especialistas el que no molesta no sirve gracias a todos chicos nos vemos mañana muchísimas gracias y con Pame por supuesto también Mel el agradecimiento como todos los días al vinito rico ahí está Mel que nos hace acordar a Pame síganlo arroba helenica group y por supuesto muchas gracias a Martín Cabrales por el café de todos los días y muchas gracias a Windsor por la ropa de todos los días la señora Flor de la Bella preparada para tomar la posta en América con intrusos hasta mañana chau 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 chau